Y esta se llama 100% mexicano de favor Yo sé que me he nacido en mi México lindo y querido donde se respira el aire de un sincero corazón Mexicano 100%, mis padres racheros alegres Tengo el corazón gotito y también tengo mis queridos Cuando vengo a cantar el mariachi una bonita canción Me acuerdo de mi chaparrita y la tela de mi corazón Ay, 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 soy puro mexicano Ay, 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 alegres del corazón Ay, 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 a mi México lindo y querido Ay, 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 no es canso el corazón Comprar un guarache cruzado, de mi pueblo traducido Por estar puro mexicano, le doy gracias al sabor Me he picado, se concedo, mi espalda y me he chido saberes Tengo el corazón bonito y también tengo mis quereres Cuando he jugado al barrio, una bonita canción Me he puesto de mi chuparita y la viola de mi corazón Ay, 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 soy puro mexicano Ay, 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 alegre de corazón Ay, 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 a mi México lindo y querido Ay, 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 ay Ay, 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 mi México lindo y querido Como te extraño